Está valendo, vale cinturón Airee Sofino La peluquería Records ¿Vocé gosta de mujeres? Pero curiosa, curiosa, curiosa Es que lo que no sabe es por dónde va la cosa Es que lo que ella quiere es gozar la golosa Es que lo que ella quiere es besar la golosa Es que lo que ella quiere a todas las mujeres Robar sus poderes, no importa dónde llegue Donde vea que disfruta ya se queda Y no sea poca cosa ya la goza Porque es una golosa, una golosa Esa hetero curiosa bien gozosa Donde vea que disfruta ya se queda Y no sea poca cosa ya la goza Porque es una golosa, una golosa Esa hetero curiosa bien gozosa Viendo a las mujeres que es lo que ella quiere Proba a las mujeres y no sabe cuántas quiere La que quiere puede y ella puede y quiere Proba a las mujeres y no sabe cuántas quiere Heterocuriosa, curiosa, curiosa Es que lo que no sabe es por dónde va la cosa Es que lo que ella quiere es gozar la golosa Es que lo que ella quiere es besar la golosa Es que lo que ella quiere es a todas las mujeres Robar sus poderes, no importa dónde llegue Probar sus sabores, deleitarse las mejores Probar las mayores para que démonos y llores La curiosidad mata a la gata Nada la arrebata y ataca, su mirada atrapa Gasolina, asesina, tu mirada me domina Mi vaselina, te inyecto gasolina con mi rima Y nos vamos pa' la cima en la tarima Gasolina, asesina, tu mirada me domina Mi vaselina, te inyecto gasolina con mi rima Y nos vamos pa' la cima en la tarima Heterocuriosa, curiosa, curiosa Es que lo que no sabe es por dónde va la cosa Es que lo que ella quiere es gozar la golosa Es que lo que ella quiere es besar esta diosa Es que lo que ella quiere es a todas las mujeres Robar sus poderes, no importa dónde llegue Osego, osego y muleri Esa garota quiere tentar esa diosa Mudo abusosa, esa garota golosa Esa garota quiere tentar esa diosa Mudo abusosa, esa garota golosa A todas las curiosas que alguna vez le ha gustado a una mujer Le digo que está en lo correcto Esta la que es Poseco, osego y muleri Aileen Sobrino, palaciendo tu destino La peluquería récord La peluquera en las tijeras Aileen Sobrino, palaciendo tu destino Aileen Sobrino, palaciendo tu destino A apresentação das duas lutadoras Duelo Brasil contra Chile Vamos para o primeiro round Aileen Sobrino, palaciendo tu destino 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 Gracias.